Lisbeth Ovalle se va de tigres amigos, sean bienvenidos a los apuntes de Steph, ya vieron el título del video vamos a estar hablando de este rumor que pone a Lisbeth Ovalle fuera de las avanzonas y un posible fichaje miren, aquí amigos, al Manchester United, así es que pónganse muy cómodos porque yo aquí les voy a dar todos los pormenores de este rumor y si es que se puede dar esta salida de la maga, así es que vamos a darle Lisbeth Ovalle ha generado un fuerte interés de parte del Manchester United de la WSL de Inglaterra fuentes cercanas a la jugadora han revelado que la maga tiene varias ofertas para hacerse de sus servicios pero la del club inglés es la más atractiva hasta el momento recuerden que Lisbeth Ovalle tiene contrato con tigres hasta el 2027 lo que significa que si algún club de toda esta baraja que la tiene en la mira quiere hacerse de sus servicios tendría que pagar la cláusula de rescisión de concretarse el fichaje de Ovalle sería la primera jugadora mexicana en emigrar a un equipo profesional de Inglaterra y se uniría a Chicharito Hernández en los futbolistas mexicanos en defender a los Red Devils la misma jugadora ya confirmó el interés de clubes de Europa en ella, asegurando que es un tema en el que está trabajando su representante uno de los atractivos que tendría la mediocampista Felina es que percibiría un sueldo mayor al que gana ahora con Tigres y obviamente la exposición que tendría en un equipo tan representativo como el Manchester United pues ahí lo tuvieron amigos, esta es la información que se tiene hasta el momento respecto a Lisbeth Ovalle y su posible salida al Manchester United todavía es un rumor porque como ya les dije está analizando ella y su representante cuál es la mejor opción se dice que el Manchester United estaría dispuesto a pagar su cláusula para dejarla salir recuerden que ella todavía tiene contrato con Tigres entonces tendrían que pagar para poderse hacer de sus servicios pero la verdad es que me parece algo amigos espectacular hasta el momento del Manchester United marcha en la tercera posición de la tabla de la liga de allá de Inglaterra amigos y obviamente creo que un refuerzo como la maga le llegaría muy bien Lisbeth Ovalle es una jugadora que la verdad es que me gusta muchísimo su calidad no está en discusión y creo que a su carrera le ayudaría demasiado es llegar a un equipo muy top como el Manchester United pero ustedes díganme qué les parece esta posible baja de las amazonas les gusta o no y qué les parece que refuerce un equipo grande como lo es el Manchester United aquí díganme en los comentarios pues lo que opinan respecto a esto vamos a ver qué es lo que va a pasar con la jugadora en las próximas semanas, días por el momento ella está concentrada con selección para los partidos que se vienen de la Copa Oro así es que a esperar amigos, incomparables pero muy posiblemente se pueda dar esta baja de Lisbeth Ovalle a mí me gustaría que sí se fuera si es que tiene otras ofertas que las escuche pero la verdad es que el Manchester United es un equipo que le ayudaría muchísimo pues a su carrera compite allá en ligas europeas Champions entonces amigos la verdad es que el futuro es muy brillante para Lisbeth Ovalle y así es como llegamos al final de este video en donde yo ya les expliqué todo respecto a la posible baja y llegada al Manchester United déjenme aquí abajo sus comentarios ya saben si les gustó el video no se les olvide darle like compartirlo, suscribirse si aún no lo han hecho activar la campanita y obviamente mis redes sociales se las dejo acá abajito en la cajita de descripción así llegamos al final yo me despido y los veo en otro video pónganse muy atentos porque ya cada vez estamos actualizando más así es que lo veo en la próxima ¡Adiós!